Hola, soy Luis Emilio de Roña y vamos a jugar ¿Qué hay en la caja? Ah, güey, qué asco, güey. Es como chamoy, ¿no? Sí, güey. Como salsa, algo así, güey. Como papas, algo así es, güey. Pero no puedo... No, no tengo ni idea, es esto, güey. Qué asco, güey. ¿Cuánto de tiempo? ¿Cuánto de tiempo? ¿Palomitas? ¿Cuánto de tiempo? ¡Pero, güey! No, güey, qué asco. ¿Qué es esto, güey? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No tengo idea, güey. Es como... Como cereal o algo así. ¿Sí? ¿Serial? ¿Y qué tiene eso? ¿Qué es, güey? ¿Qué es eso? Ya. Ahí no me roda el tiempo, eh. Ay, güey. ¿Puedo sacar las manos? No. ¿Qué es eso? Como... arena, cal, algo así, ¿no? Cemento. ¿Qué es esto? ¿Harina? Qué fácil está esto. Pasta. No, güey. Estoy diciendo, Eduardo. Te voy a comer. Es un plato. Ahora, güey. Te voy a dar detalles de qué es, güey. Mira, eh. Está en un plato, pero no es comida. Es como... una esponja para los... para los demás, ¿no? Fácil, tercero. ¡Claro! ¡Claro! Toto. 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 Tx, tx, tx.